Vale gente, lo que me han dicho antes básicamente era que para que alguien se recupere antes de una fractura en el hospital Lo recomendable es llamar a un sanitario, vale Entonces básicamente me han dicho eso Bueno, a ver, llamar a un sanitario, que yo también parezco tonto, ¿sabes? O sea, comprar un sanitario básicamente, a ver Barrio como de coreanos, ¿no? Parece esto Ah, vale, perdone amigo Vale, muy fácil ¿Eh? ¿Eh? Vale gente Vaya, vaya Empezaba a pensar que no vendríais Deadsec, ¿verdad? Os he estado observando y me gusta lo que veo ¿Me explicas qué cojones hacemos aquí arriba? Bueno, lo siento Hay demasiados posturetas Había que saber que erais los auténticos ¿Y? Has aprobado Si me queréis, me uniré a vuestro equipo y recuperaremos Londres A esa hora le decimos que no Bienvenida al club A esa hora le decimos que sí Y tenemos a un nuevo personaje que me interesa, ¿eh? Es totalmente opcional este personaje, pero Me gustó, sea la máscara esa que tiene Lo veo muy... Míralo Me han te impulsado para cambiar Vamos a cambiar de personaje a ver qué tal va A ver... Mola Me alegra que te unes a nosotros Ahora Deadsec será imparable Sí, joder Lista para ayudar a marcar la diferencia Define Y bueno, vamos a ir con la siguiente misión ¿Dónde está la siguiente misión? Esta, vale Vamos a intentar hacer la primera misión principal Y bueno Yo creo que cuando terminemos esta misión principal Ya podré... Ya dejaremos por aquí este vídeo Gonzalo, me hace ser de play Pero por ser tú, ¿eh? Encontré a un montón de gente parecida, ¿eh? O sea, encontré al amigo de Alin A la Esperanza, a la Irla Que tú no la conoces Pero aún aquí va primero conmigo Y luego también he encontrado A Valentina Shevchenko ahora Una peleadora del UFC Y también he encontrado... Le has guardado a tu madre Sí Mírala Espérate, te voy a enseñar Aquí está mi madre Pues a ver si parece No, pero es de todo, tío Sí, sí, claro Por eso es mi madre Si no, no lo sería Luego aquí está Valentina Shevchenko No, es que esté muy guapa Es sinceramente Ah, bueno, luego también Me encontré a Fernando Alonso Espérate, mírala Aquí lo tienes Fernando Alonso Por cierto La que está encima del vagabundo La quieres contratar ¿Esta? Tiene buen culo o algo No, la verdad, no Sí, se lo recomendé Y luego está aquí el amigo de Alin Luego está este hombre Que me encontré muy raro Tío, qué asco de persona Luego, claro Este no sé qué hace Y luego está este Que está buenísimo Está más bueno que el pan Este famojao O sea, de hecho Este se parece al Sí, al del principio Y luego pues ahora Ha estado haciendo la versión Para juntar a esta Contrataste a Pascal Eh, no, por Dejas hacer Dejas hacer su misión, tío Eh, Stephanie Digamos que esa Pascal No está entre nosotros ¿Por qué? Contalo, por favor No dejes Pido a Sápenes Puede ser que haya muerto Pero cómo que ha muerto Pero es tu marido, tío Algo bueno, tu novio Pero No, no Puede ser que haya muerto, Estefan Pero cómo que ha muerto A ver, enséñame Sí, sí Espérate Me está persiguiendo Ahora el pirón Ya no está, la verdad Es que lo maté, la verdad Si te voy a ser sincero Pero cómo que lo mataste Sí, sí Que lo maté O sea, que cuando no son Mira, está Jackie Chan aquí Joder No me ha dado cuenta No está, no es Aquí está, aquí llega ¿Pero qué? ¿Dónde está? Pero Que está muerto ¿Pero cómo lo has matado? Pues tío Porque me salía para reclutar personal Le metí un puñetazo Y lo maté Pero no lo puede matar O sea, me lo encontré por la calle No, sí Porque me lo encontré por la calle Pero antes de reclutarlos O sea, antes de reclutarlos Es como si fuese un bot A ver, pero me refiero Si le pegas a una hostia No lo matas Lo noqueas Ah, Estefan, sí Llámalo meter una hostia Llámalo noquearlo Llámalo muerto Vale, entonces también te digo Que en el pelo No se parecía a una mierda, ¿eh? Fuerza, ¿por qué te vas a hacer Destracción? Hombre, Estefan, eh Santiago Abascal No me llevas el flequillito Sí, pero Me refiero ¿Y a qué te vas a hacer reclutado, tío? Pues a unos cuantos A unos cuantos que te obliga a la misión Y ahora este que te he enseñado O sea A ver, tengo aquí al Rubius A esta, Alonso Luego está este Aquí tienes ahí al lado del obrero Si quieres Este es uno que básicamente No sé por qué lo he reclutado, la verdad Pero básicamente era una misión O sea, que teníamos que ir a salvarlo 54 minutos Y luego a esta que la he reclutado yo Particularmente porque me apetecía Porque esta viene bien O sea, esta viene bien Para promocionar a DeathSec Básicamente Tío, pues vaya a hacer Porque si te das cuenta Pone megáfono Reúne gente para luchar ¿Qué quiere decir? Que tiene mucha posibilidad De atraer a alguien Lo que quiere decir Que por ejemplo Mi madre Que no se quiere venir a DeathSec Puede ser que ella La convenza Antes que los otros Madre mía, tío Pero contraríamos al vendedor De folletos, tío Mira mi madre Es que no quiere venirse No le gusta a DeathSec Mírala Y me toco un pavo en el 2011, tío Pero Gonzalo Es que no le gusta Mira al vendedor de que va Por favor ¿Cuál vendedor? Eh, vete Vete a eso Lo de equipo, joder ¿Qué vendedor? Al vendedor de... Eh... Segundo en la segunda fila ¿Este? Pero cabrón Vendedor de que va Si es más negro que yo Que sé Eso sería más una especie De... Bueno, a ver No me voy a empezar a meter Yo con razas, la verdad Estoy grabando No, Estefan No me busques la boca Porque si no Luego la cago ¿Pero qué hace? Ah, que este es un compañero mío Me parece No, eso Eso es un compañero ¿Es la policía? Puede ser Tío, y algo que me jode mucho Es la cámara de primera persona, eh Se la han quitado, tío Con lo guapa que está en el 2 Luego también me parece Que ya he entendido Por qué no puedes tener coches Sí, porque los tienes que coger De gente Efectivamente Pues Posiblemente te vas a la ruleta Esta de habilidades Y te salga para pillarte el Roll Roll Es que también te digo Que no he pillado todavía Ninguno que tenga coche Porque no me interesa demasiado De momento Teniendo en cuenta Que puedes robar cualquier coche Por la calle Ya Bueno, que siempre está bien Tener algún coche Mira este Aunque haya mucha diferencia Bueno Bueno, este coche Pero si pone el AP en el retro Si estás AP Es AP Me parece que es porque no hay gente ¿Sabes? O sea, porque está como un piloto automático Y no hay gente Misaría Tiene todo el cuerpo de policía Pero no te preocupes Si no te agradan estos matones privatizados Puedes cambiar de calle Para que te revienten otros Nunca pensé que echaría de menos a los maderos El mundo está a patas arriba No pasa nada Las únicas diferencias son el uniforme Las armas de asalto Y el hecho de que les mueven los beneficios Le he pegado a una hostia Hombre, por favor, déjeme vivir Por favor No No No, que era broma Broma No me lo puedo creer Eh, Bison Bison ¿Qué? ¿Que Esperanza se acaba de unir a mi club? ¿Cómo que Esperanza? ¿Cómo que se acaba de unir a su club? ¿Que sí sin reclutarla? ¿Quién es Esperanza? ¿Esta? Si la reclutaste el otro día Bueno, a ver La pusiste en la mierda, ¿eh? A tomar por culo Esperanza Tío, eh Que pesa el policía ese Pero revienta la hostia Es mejor, hostia Estefane Quizás estoy delante de toda una comisaría Con drones encima Pero solo quizás Yo creo que no, eh Realmente No, pues yo Era muy buena persona Bueno, bueno Esperanza No, no La verdad es que muy buena persona No, era muy buena Muy buena pieja Era muy buena tonta Sí, sí Pero ya no está el instituto Es que irá a Panteras Sí, sí, sí Por supuesto Irá a Panteras Me imagino Joder, este hombre Va con el flow, eh La verdad es que sí Aparta, coño Hostia, ¿qué hay? ¿Qué está el oso? ¿Qué está? ¿Qué está el oso? Tío, es que me encanta esa habilidad ¿Sabes? Que te pone un caracol Y te pone poca movilidad No puede cubrirse Ni es pintar, tío Es que es lamentable Bueno, lo voy a dejar por aquí Seleccionado Lo que pasa es que ya me he encontrado Varios agolos De hecho me he encontrado Uno que tenía un Roll Royce Pero 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 Revientalo A veces así, ¿eh? Pero Pero Pues a lo mejor A esa chavala No se le da muy bien pegar, eh Bueno, pues a lo mejor sí, eh A lo mejor le ha quitado Más vida que yo que sé Bueno Bueno, yo soy contraataque Pero Vale ¿Cómo me has dado? No trae tantas altacunas Venga Lanzaro, en serio No te vayan a llamar otra vez a saltacunas No, la verdad es que no fue un insulto, favor No me gustó, eh Me sentó mal ¿Qué es esto? Estás ahí peleando con uno Y te llamas a saltacunas Sin distracción Sí, sí Bueno Diga al menos La originalidad No me faltó, ¿sabes? Mientras está pegando de palos También, teo A qué se le ocurre Llamarle a A un trajado Que te están Golpeando de hostias Bueno Y tú también Bueno Lo estás intentando Porque este chaval Arranos Que fuera el más fuerte de su casa Pero Bueno Se le ocurrió Llamarte a saltacunas A ver si Te Debilicaba Vale, está ahí ¿Esto? Vale, no hay que hacer nada aquí ¿Sabes quién fue el último usuario? Pero no, claro Pero que me ha asustado, coño Necesito conexión directa Para obtener más información De nuestro amiguito biseccionado Vale, lo haré ¿Qué es esto? Bueno, vamos a desactivar esto Que no sé ni lo que es Ah, vale ¿Cómo entro ahí? Espérate Que hay que estudiar Es que tienes que hackearlo Ah, vale Bueno, quizás no puedo A ver Por favor Oh, madre mía Esa abertura de ahí Parece un buen punto de salida Aunque esté roto Y le falten algunas patas Ese ropa ¿Cuál abertura? Puede saltar y colarse Por conductos de ventilación Es una buena forma De moverse por comisaría Sin ser detectada Vaya sí Para esa abertura ¡Qué abertura, amigo! ¡Qué abertura! Salta por ahí Lo primero de todo Hay por el amor de Dios Si es que no salta Si es que salta una mierda Es que es una araña de mierda Yo que sé Es que está rota Es que es de los sinos, tío Pero Extrañanos que sirva para mucho O sea Por ahí parece que hay una máscara Mirando el minimapa ¿Y por dónde salgo yo? ¿Esto trepa acaso por las paredes? ¿No? ¿Qué hace esto? ¿Para qué quiero yo una araña? ¿Muestros controles? ¿Por qué no sabéis? Dios, que me estoy sintiendo maltratado ahora mismo O sea, literalmente El juego ha querido matar Bueno, la araña ha querido matar A Lincoln Clay, tío Y ahora no puedo salir de la ballista Porque tendrá él seguramente Vale, aquí, aquí Esa es una pieza del sistema De declaración remoto del parlamento Si la policía O albión Más bien La analizaran Sabrían que no es obra De death check en absoluto Espera, tengo una idea. Espera, te parece que tienes que ir por ahí. No, parece. ¡Hijoputa! Ya te haría de mierda, tío. También tengo ese pedazo PC que me llevan. Ya está, eso ya es. Te ha costado, eh. A lo mejor no se puede pasar por ahí, vale. Me ha costado, dice el cabrón. Y se ha dado cuenta la misma vez que yo. Bueno, pues voy sobrao, venga. No me lo puedo creer. Pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero... No te entiendo, sinceramente. Vale. Es la máscara de Dalton. La habrán recuperado en el parlamento. Tal vez sea lo único que quede de él. Hostio, pues a ver cómo cojones salgo yo de aquí, ¿sabes? ¿Por ahí? Sí, sí, pero es que no salta. Pues... Me va a cagar en su puta madre. A lo mejor eso no lo tenías que hacer. Bueno. ¿Qué haces? ¿Qué haces, puto loco? Como me haya quedado. Ah, vale, vale. Es que... Tío... A ver, espérate, a ver. Vale, vale, creo que ya sé cómo. A ver, salta hija puta. A ver, señor, dame paciencia. La verdadera araña, tío, que he visto en mi vida. Es que me parece que es porque está sobrecargado eso. No me lo parece. Y si directamente cierras eso cuando la araña está adentro. Yo qué sé. Me voy a cagar en su... Me estoy poniendo muy nervioso ahora mismo, es decir... No. Es decir, no. Vale. Por favor. Pero por qué... Pero por qué lo has hecho esa... ¡Hijo de puta! Pero me voy a morir en otro sitio, tío, que es más sencillo, es rateado por ahí. ¿Qué sitio? No. Más sencillo, dice. Sí, claro. No puedo. Mar06 ha iniciado eeeeh... Directo. Es que no tenías suficiente Que hablar con la carrota ¿Esto qué es? ¿Diga a Estefan Que le gusta iniciar directos? Puede ser Yo diría que incluso A la carrota La Caracas de Sapene Le pone No, no, no No, mientas, por favor Vale, tengo una idea Bueno, no Ni coña Nada, mi idea Y me voy a tomar por saco Es que no llega, tío Es que me voy a cagar En la basura esta, tío Pero que ya tengo Una puta araña robot, hermano Para que quiero otra, tío ¿Sabes qué? A mí me gusta La pava esa Pero a ti Daniel ¿Quién te gusta? Bison Una que empieza por A Que te acepto solicitud En Instagram No ¿No? Bueno, sí A ver, no Pero Madre mía Dirías que si te lo pide Por favor Y lo aceptas Ni que Ni que sea Por favor Valor ¿Te has vibrado más El mando? No sé a quién Ya, ya Porque justo Lo había Joder Lleva el robot ¡Que daña! Lleva el robot De la sala segura Pero que sala segura, tío Pero ¿Por qué lo llevas ahí? ¿Pero qué? ¿A dónde quieres que lo lleve? No sé Si es que lo que voy a hacer Es cagar en el pecho a alguien Claro que sí ¿Puedo dejar la etiqueta De cheque estuvo aquí? Esto está escuchando ¡Aquí! No, espera Madre de mi vida ¿Qué nego me está poniendo? Uy ¿Por favor, parrilla? ¿Tú, Gonzalo? ¿Qué piensas de esa persona Que se llama Bueno, sé Que se entienda Que empieza su nombre por la Hombre, no está mal La verdad, Bison Te digo, está bastante bien No está Claro, claro Empieza con A Y termina con A No Bueno, sí Sí, sí, joder Ya, sí Pero no le suelen llamar así Ya, ya La verdad Tío Eh ¿Dirías que le gustan Los melocotones grandes? Eh, yo diría literalmente Que voy a arrancar hoy Voy a arrancar hoy algo a alguien Me estoy cabreando demasiado, eh Si ya lo estamos viendo Pero es que no Es que no puedo hacer nada ¡Es que no puedo hacer nada! Me dejas probarlo, Gonzalo Estefan, eh Escúchame Voy a probar una última vez Si no, le meteré un puñetazo a la mesa Y puede ser que entonces te deje a ti Pero es que A lo mejor es por la sobrecarga Esta me está dando por pensar A ver si A ver si sin la sobrecarga Esta le da para saltar ¡Me cago en su puta madre! A ver, vamos a probar por aquí Sin sobrecarga de esa Me parece que ahí no es donde hay que ir ¿Y dónde cojones va a haber que ir? Es que no sabría explicártelo Más o menos me hago Es que no sabría decir A lo mejor tienes que ir de ahí Le ha costado Le ha costado Y esto hace rato Le ha... Está costando un poquito Estefan, es que yo pensaba que salía por ese lado Pero la verdad me he cabreado mucho, eh Si le has pegado a la mesa Si me ha quedado claro Que te has cabreado Ahora es como te caes No he llegado Bueno, pues gente Voy a hacer un corte Vale, gente Ya me lo he pasado Pero Estefan ¿Qué es esto? ¿El goldfit? Otro barcúr No, es el goldfit, tío ¿Pero por qué me están haciendo hacer esta mierda? Pero que yo venía a pegarme de tiros No, tío No a pasarme un goldfit, tío 60 euros por Un poco de araña Es que pillo carrería Porque pienso que va a saltar más Pero salta una mierda con carrería De hecho salta menos que sin carrería Abrete 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 Bueno, esperamos que esta ya sea la última Pero Pero ¿Por qué va a estar esto? No lo sé ¿Te puedes quitar esa primera persona de mierda? Pero bueno Ah, más goldfit Vale, por favor Ah, vale, vale Ya casi estás Ya casi estás Muy alabado sea Dios Abre, abre, abre El último aconducto Esto es para que tengas el dron Anda, cógelos Venga, a tomar por culo ¿Para qué quiero llorar esta mierda? Hecho Analizando el robot araña Y accediendo en sus discos internos Mientras analizo sus datos ¿Tú deberías ahuecar el ala? A menos que quieras explicarle A tu nueva privatizada Y fuertemente armada Por el mismo Y el otro lado en la comisaría Vale Huye de la zona Mi boy Hostia, este hombre El por el amor de Dios Tenemos que investigarlo Te paso las coordenadas del complejo Juez Hostia Este puede liberar a gente arrestada Sí, sí Nah, bro Fouls Me da el calvo Ah, no, pues tiene pelo, eh Secretario Ya, es que Me interesa No sé, tío Es que si estuviese el juez Un poco machetadillo Vale, voy a coger este coche Que es mío Eh, por cierto Pues darle a lo de Equipo Vale, gente Vamos a dejar por aquí el vídeo Y nos vemos en el siguiente Porque de verdad Que ha sido infernal esta misión Vale